Con la finalidad de contribuir con la prevención y control de la desnutrición en las niños y niñas de menores de 5 años, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Redes Integradas de Salud, Lima Norte, en coordinación con UNICEF, realizó la entrega de 7.000 suplementos nutricionales. Bueno, le detectaron a él anemia de 10.5 y me asusté un poco. Cuando fui a la licenciada, me dio lo que es esta plumpi y la verdad es que a él le gustó desde el primer día que probó y fue muy beneficioso, ¿no? A la semana que llegué nuevamente a su control, él había ya subido 200 gramos y la verdad que estoy muy contenta por eso, ¿no? Dicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú